Yo creo que en esta vida todo tiene un principio y un final. Simplemente ha llegado la hora de cambiar de aires, de cambiar de vida y de retomar todas las cosas que dejé pendientes en el 2007 a nivel personal. Todos los políticos estamos remando por lo mismo, por mejorar nuestros pueblos, nuestras provincias, nuestras comunidades. Y por lo tanto lo que hay que intentar siempre es llegar a acuerdos, pero llegar a acuerdos de verdad, no de boquilla, de palabra, no de papel. Yo he estado en gobiernos en los que ha habido muchísimo diálogo y ha habido otros gobiernos en los que he estado, en los que no hay absolutamente nada de diálogo, sino que es una forma de actuar más del siglo XIX, siglo XX al siglo XXI que corresponde y entonces las cosas no fluyen, sino que se imponen. Pues la verdad que tuve una pequeña crisis existencial. Me planteé algunas cosas y no llegué a cabo lo que me planteé, el hecho de apartarme de la política en aquel momento, porque sinceramente yo tenía un compromiso con la comarca, con la gente que había apostado por mí en esta institución y solamente el hecho de insinuarlo ya hizo que muchos de mis compañeros me dijeran que ni se me ocurriese. El hecho de haber sido y haber actuado como soy, sin más, sin florituras, sin medias sonrisas, sin palmaditas en la espalda, no he sido así nunca y además no me gusta para nada esa forma de actuar de la gente. De todos me llevo algo, quiero decir, de todos, y de todos he aprendido algo. En algunos casos, como te decía, para bien, en otros casos no para bien y precisamente para no imitar jamás lo que hacen, porque ser político significa que debes de trabajar para toda la ciudadanía o toda la población a la que te debes y no solo para los tuyos. Es un horario de 365 días al año, de lunes a domingo, y que hay gente que no lo ve, no lo ve porque se piensa que los políticos, o en mi caso yo, te hablo de mí, estoy aquí para venir a pasar cuentas, a ver la situación de la comarca y poco más, y no es eso. Se está volviendo otra vez a reducir el número de mujeres que hay en política y creo que es nefasto para este mundo, porque las mujeres no somos ni mejores ni peores que los hombres, pero sí que tenemos una manera de ver las cosas diferente, tenemos una manera de trabajar distinta a la de los hombres, ponemos más pasión a las cosas, quizá por eso también nos llevamos después más disgustos. Bueno, el 90% de las reuniones que he tenido durante estos 12 años, en los consejos de administración, en los comités, pues te diría que el 90% ha estado rodeada de hombres exclusivamente. Yo creo que eso tendrán que juzgarlo otros. Yo lo que sí que te puedo decir es que solamente que yo haya aportado la mitad de lo que me ha aportado a mí, ya me doy por satisfecha.